Este es un insecto hoja, en específico el insecto hoja gigante de Malasia. Llegan a medir poco más de 10 centímetros y amo como todo su cuerpo parece un bonchecito de hojas secas de la selva. Es una super estrategia para que no se las coman. Otra cosa que me encanta es que la mayoría de especímenes encontrados son hembras que se autofertilizan. Técnicamente esto se llama partenogénesis. Y es una forma de reproducción asexual en la que, en mega resumen, las hembras se clonan a sí mismas sin tener contacto con ningún macho.